Bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Scorpio, diciembre, mujeres, 2018 expresado por los cielos, certificado por esto es la consultante esto aquí es un 8 de oro y esto aquí es un 8 de espada serán los cielos, Scorpio, los que se expresarán para ustedes y con respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle a su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos para las damas especialmente en diciembre, brillando en los cielos que son realmente relevantes, verdaderamente importantes conocerlos Sol en Sagitario, nuevas ideas para avanzar con mayor voluntad Sol en Casa, cuatro sacar lo negativo para disfrutar plenamente de tus ideas y tus pensamientos Sol, Cuadratura, Marte los golpes de la vida te harán crecer frente a la adversidad Ahora sí, Scorpio, diciembre prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a dichas tres cartas una visión profética para las damas se dice que así como aquella dama que está pescando a la orilla de un lago y hay algunas ballenas que se están moviendo fuerte que mueven la cola fuerte que se salen por encima del lago pero esta dama está allí pescando como inmutable verdaderamente serena, verdaderamente tranquila y está sacando provecho está sacando varios pescados está sacando inclusive hasta calamares perlas, ok la mujer está pescando verdaderamente bien a pesar de la alta conflictividad marcada por las ballenas así usted también como mujer podrá observar así usted también como mujer podrá entender realmente que es muy productiva es muy serena es muy tranquila inclusive es muy jovial se siente verdaderamente jovial y a pesar de los malestares del entorno a pesar de la conflictividad se habla de que usted podrá observar en su entorno personas manifestando personas exigiendo sus derechos personas quejándose a pesar de todo ello usted como persona realmente comprende y entiende que se sabe mantener en paz se sabe mantener en calma usted como persona comprende que es importante darle continuidad a la obra productiva que usted realiza sobre todo en el hogar para que ustedes, sus hijos no estén desatendidos su pareja la podrá invitar sacar a pasear a bailar juntos pero una de las características de usted es que usted deseará mucho más en el amor mucho mayor nivel de intensidad en el amor bueno está evidente las ballenas están representadas aquí por el ocho de espada la alta productividad por el ocho de oro y la mujer papisa es la carta de la en este caso nada más y nada menos tenemos a la consultante que ve en pantalla ok por lo tanto Scorpio la visión profética de los cielos hoy para su vida ha quedado realmente certificada de forma gráfica y escrita para su existencia terrenal pero hay más Scorpio prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos asociada a la carta de la consultante para diciembre es una visión profética de los cielos para su vida es una visión profética de los cielos para su existencia terrenal se dice que así como aquella dama que es realmente espléndida sabe conservar a los amigos a las amigas porque las personas sienten como un interés hacia ella las personas entienden que hay grandes ideas en esta dama y deciden seguirse quedando a su lado así usted también como mujer podrá entender de forma clara precisa y concisa que realmente desea conectarse con lo que es esa energía del Dalí y el recibir en diciembre muchas personas podrán estar conectadas con usted por su sabiduría por su experiencia de vida pero también por su jovialidad a la hora de asumir las responsabilidades también podrán estar en contacto con usted quizás para pedirle algún favor van a haber personas que llegarán a su vida quizás para pedirle azúcar algo de harina compartirle una experiencia bonita y una persona que puede estar viviendo una experiencia muy bonita una experiencia de pareja muy bonita y se la quiere contar a usted ok y es que nada más y nada menos como en pantalla usted Scorpio mujer tendrá coronando sobre usted la energía solar que aparece allí en pantalla como puede observar pero hay más Scorpio déjeme decirle que hay más está hoy apareciendo una carta muy importante para su vida Scorpio está apareciendo hoy la carta del ocho de oro prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del ocho de oro se dice que así como aquella persona que sabe administrarse así como aquella persona que realmente sabe realmente esta persona sabe realmente conectarse verdaderamente con toda su energía es una persona que realmente sabe vincularse con el entorno es una persona que realmente entiende una persona que comprende las adversidades que otros están atravesando les tiende su mano para ayudarlo porque también entiende que la adversidad del entorno la puede afectar la carta del ocho de oro habla de dividir aprovechar los dividiendos se habla de ganancias por intereses por inversiones que han dado buenos frutos y usted de alguna manera aprovecha dichos buenos frutos para qué para aprovecharse darse unas buenas comidas compartir buenas comidas con su familia un viaje largo podrá conjugar muy bien con usted realizar un viaje largo en pareja para disfrutar realmente del amor de la intensidad del amor se habla también realmente se habla también verdaderamente que usted podrá apartar un dinerito para comienzos del año no se lo va a gastar todo eso dice mucho de usted muchas cosas buenas positivas de usted como mujer realmente ok la carta del ocho de oro está haciendo referencia realmente a su capacidad para avanzar en la vida tomando las previsiones del caso tomando las previsiones necesarias para no dejarse impactar por los estragos que puedan ocurrir siempre teniendo una base económica siempre teniendo un apoyo económico para que para enfrentar y estar a la altura de las adversidades que se puedan comenzar sobre todo a principios comenzar a vislumbrar sobre todo a principios del año 2019 los tres primeros meses ok bueno está apareciendo nada más y nada menos escorpio que la carta del ocho de espada prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del ocho de espada es una visión profética celestial para su vida es una visión profética celestial para su existencia terrenal se dice que llegan así como aquella persona aquella dama que recibe aquellos que llegan a su vida para lamentarse quejarse por lo que han perdido y sabe esta dama escucharlos verdaderamente bien sabe esta dama escucharlos a profundidad así realmente usted como persona tendrá la capacidad real y verdadera para recibir aquellos que la llamen que se conecten con usted por facebook por twitter por whatsapp a contarle su problema descargarse depresiones llanto dolor personas en el núcleo cercano a usted que de alguna manera han sufrido pérdidas de familiares han sufrido pérdidas de amigos de amigas y le vienen a contar a usted usted realmente también como persona podrá crecerse aunque habrán aquellos que también intentará como minimizarla como decirle que usted no tiene las potencialidades las cualidades sobre todo en el ámbito de su comunidad estarán esas que con lengua de víbora llegarán para intentar minimizarla sabrá cruzarse de brazos frente a aquellos que usted observa usted observe que realmente no tienen compón no tienen manera de mejorar siguen siendo cada vez peores siguen con su lengua con su maldad haciendo daño causando verdaderamente un gran daño usted se cruzará y podrá ponerse seria podrá afrontar las cosas de manera verdaderamente seria no se tomará nada a la ligera ok no se tomará nada a la ligera no se tomará nadie que la intente minimizar no se lo tomará a la ligera ok para nada usted sabrá ubicar a cada quien de acuerdo a su capacidad ubicar a cada quien de acuerdo a su intencionalidad y sobre todo aquellos que le digan malas palabras o que le ofrezcan cosas de dudosa procedencia o que al final usted sabe que le puedan causar daño no una invitación acompáñame a las 12 de la noche a tal parte vamos a una fiesta pero tú sabes que esa hora pueden haber peligro caminar por ciertas áreas esa hora puede ser peligroso entonces usted sabrá ponerse seria como mujer frente a esas situaciones que representen esas 8 espadas que usted está viendo en pantalla por lo tanto la visión profética de los cielos para su vida ha quedado hoy certificada de forma escrita gráfica para su existencia terrenal ahora bien amigas amigos prepárense hoy para recibir la visión de la madre celestial para nuestra existencia terrenal hoy llega la madre celestial a invitar a crecernos crecernos en luz significa dar lo mejor de nosotros entender a los que nos rodean conectarnos con la luz de nuestros corazones para ser cada vez mejores que gran bendición verdad bueno amigas amigos recuerden este fue el horóscopo dictado por los cielos y comentado por enrique estoy para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado y mi grupo de facebook pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos de facebook